Hola, sí, ¿parte quién? El Tarro de Mugre. ¿Cómo? El Tarro de Mugre. Ah, el Tarro de Mugre. ¿Qué tal, el Tarro de Mugre? ¿Cómo le va? Buena, gente. Bien, todo muy bien. ¿Qué hay para usted arriba de la punta del obelisco? Un cine pornográfico. ¿Eh? Un cine pornográfico gratis. El problema es subir. Te cuento, te encargué la subir, ¿no? Sí, iba hard, después de ver esas películas. Subir no es nada porque uno sube muy... Pero después ya... El Tarro era el que bailaba en la discoteca. Exactamente, que ahora se dedica a... Mangrullo. Mangrullo, exactamente. Exactamente. ¿Qué tal, cómo le va en el barrio? Bien, allá ando, ando vuelta. Bueno. ¿Puedo mandar un saludo en forma de cantito? Bueno, bueno, rápido, por favor, adelante. Dedicado a la laucha. ¿A la laucha? Sí. Bueno, le dedican a la laucha un cantito. A ver este canto por teléfono. Bueno, le pongan una cámara, por favor, ¿eh? ¿Eh? Que no me pongan cámara. Que no le pongan cámara, dice. Fíjese, con pedido y todo, Inesto. Es grande, adelante. Muy conocido, este tema. Yo tengo en Bernal una loca lauchita que en un sabor machita le gusta una fiestita. A la laucha le gusta el vino y la cervecita. Por un litro de blanco te entrega su boquita. La laucha es sencilla, no tiene mucha historia. Le gusta la tortilla y también la zangaloria. Es la recuadiana, la laucha es curullera. Es una minatrucha, es una cumpleaños. Cumpleaños, la laucha. La laucha, cumpleaños. Sí, realmente parece que hoy va a tener, para que tenga. Sí, está bien. Muy bien. Muchas gracias, Tarro, por su llamado, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Realmente impresionante esto de la laucha. La lauchita. ¿Sabes que hace unas semanas nada más, apenas unas semanas atrás, cuando todavía no se conocía en Occidente, que estábamos viviendo el año de la cucaracha, según... ¿No se conocía? Está totalmente trollado. Sí, debemos decir que Tito Zavala no es más Phantom. No, no, no. Para no confundir yo, para hacerte un bien a vos, porque si no van a creer que... ¡No, no está confundido! Yo soy fulano. Yo soy mengano. Yo soy larano. Este viernes, a las 22, el recital de Billy Joel, grabado en Rusia en 1987. No te olvides, este viernes, a las 22, Billy Joel, en concierto y por la Wagon Pop. De la nueva generación, es el sabor. Pepsi, el sabor de la nueva generación.